Súper Chontico Millonario Dos, continuamos con la segunda balota, es la número, tres, vamos por la tercera balota, es la número, seis, y nuestra última balota para conocer el número ganador es la número, cero, 23, 60, es el Súper Chontico Millonario Noche por hoy jueves 23 de junio de 2022, felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden los esperamos nuevamente mañana en el sorteo del Chontico Millonario, que tengan todos una feliz noche.